Arturo Ramos por esta situación, insisto, ojalá haya una toma que podamos saber si nos ayuda nuestro productor para encontrar una toma en la cual se pueda revelar esta situación de Hernán Cristante con Luis Arcadio García. ¡Remate de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Coluca! ¡Gol del Coluca! Así aparece Oscar Banegas, el colombiano, se levanta, mete el testarazo y el Toluca en un partido complicado para ellos en demasía, jugando con 10, con la expulsión ahora de su técnico aparece el colombiano para meter el empate y este...